Eres como la brisa que se lleva mi calor Eres como la lluvia que va fundando un tonto militario Y yo me ahogo como un tonto al que no, no se le acaba la sed De ti bebería una catarata hasta que se me ahogue la garganta Porque de ti no sé, no se me acaba la sed 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 Eres como la tinta que se riega en mi papel Sin saber que es lo que pintas Tu vas derramando también Y yo me vuelvo como loca Mírame bien En blanco y negro me tenés De ti bebería una catarata hasta que se me ahogue la garganta Porque de ti No se me acaba la sed 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 Eres como el azúcar Que se me acaba la sed Que se mezcla en mi café Yo no me fijo en lo caliente Pero luego me voy quemando sin querer Y yo me ahogo como tonta A la que no, no se le acaba la sed Bebería una catarata hasta que se me ahogue la garganta Porque de ti, de ti no ves No se me acaba la sed 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 No se me acaba de hacer